Inma, ¿qué plato es el que nos vas a preparar? Pues mira, esto es una ventresca de toro envuelta en algas secas, plancheadas... ...y lleva una tierra de camas de langostinos y un crujiente de azúcar, ¿vale? Vamos a ir preparándolo, si te parece bien. Eso lo que lleva por fuera son algas. Son algas secas, correcto, ¿vale? Se plancha con ellas. Y ahora vamos a echar esto, que es la tierra de langostinos, ¿vale? Le hacéis una infusión de aceite con las cabezas, en las cáscaras. Colocamos la ventresquita plancheada. Esto es un aire que hemos hecho también, con el mismo alga que usamos para envolver la ventresca. Y por encima le echamos un poquito de sal, esta más negra, ¿vale? Esto es un azúcar, ¿vale? Es un caramelo con un poco de colorante para darle un poco de color al plato. ¡Suscríbete al canal!